Eso es lo que hacemos, veteranos en el juego, como suar rodean la casa, la estrategia en el tablero Equilibrio en este clero, si no hay orden basurero, oponentes fastidiosos, menos paso por los huevos Rube Picasso con DZN, en breve la informática que reparto a la Previ Aplaco los pandrosos que proclaman que esto muere, sinónimo de Puebla con mi compa desde Uruguense Estamos aquí de vuelta, trayéndole lo bueno, lo hacíamos en antaño y ahora lo hacemos de nuevo La experiencia que cogimos, tanto rico, tanto bueno, y ahora de cabrones lo reflejamos en el juego Traemos la actitud que nos faltaba, también ego, y rezo por lo mío que de aquí una vez se fue Quítate quieto, que tienen diferente lo del juego, llegó Nube Picasso activado con el muero Muchos lo conocen, tú no porque eras pequeño, lo hacíamos real, por eso seguimos en el juego Saluden lo real, lo verdadero de este juego, lo hacíamos en tu infancia y ahora lo hacemos de nuevo Solo por nuestra valla somos perros callejero, a usted le inculcamos la vaina buena que sabemos Aquí somos letalos verdaderos de este juego Lo hacían en antaño y ahora comenzan de nuevo Nube Picasso con el negro, venimos caridosos, les vamos a enseñar de nuevo Todas las vainas que sabemos, lo hacían en antaño y ahora comenzan de nuevo Nube Picasso con el negro, venimos caridosos, les vamos a enseñar de nuevo Todas las vainas que sabemos No contaban con mi excusa, pensaban que era otro género Con ritmo y esta ráfaga que carbura mi cerebro Mi veneno en estéreo, si quieres corro, préndelo Mil barras y tabletas que devoro sin un tenedor Es el indomable cuando alteran sus nervios Descarga electrostática, epiléptico, me vuelvo Privado en el suelo, es un kamikaze en vuelo Saben cómo me pongo para que invitan al juego Alquimista, manipula ondas auditivas Tranquilo en la oficina, grabo y quemo la sativa Yo solo combustiono la olorosa como axilas Me vigilan como buitres, pasa el tiempo y solo oxidan Masterizo los vocablos, mezclo aquellos verbos Perplejas mis palabras, un impacto en tu cerebro Órbito frontal, asimilando paso lento La lógica y lingüística es la clave, le reitero Lo hacían en antaño y ahora comenzan de nuevo Nube Picasso con el negro, venimos caridosos, les vamos a enseñar de nuevo Todas las vainas que sabemos Lo hacían en antaño y ahora comenzan de nuevo Nube Picasso con el negro, venimos caridosos, les vamos a enseñar de nuevo Todas las vainas que sabemos Todas las vainas que sabemos Vivimos Fijicas nuevos, tomando en un saludo Queremos superar, shaped y malpreensir Mencionad ese, le crepé de una canaigne No hay picasso, de CKN Que lo que, que lo que, que lo que Gracias por ver el video.